Música Sí, para ustedes nunca estoy ocupado, una orden del jefe que esté siempre a ver con ustedes Bueno, rápidamente, yo he participado en dos foros aquí Sí Dos foros donde han participado el general Rivero Ah, sí, el general Viva indiferido Rivero es una ficha adelantada de López Este, ellos están trabajando juntos No sé cómo están ustedes con ellos Ah, escuché lo que tenemos En los sectores populares, en el momento de una situación Dejaría de ver a ellos la esperanza de resucitación de Chávez Claro, como operación psicológica Eso necesitaría más aceptación para este grupo Por eso el grupo es fuerte, el grupo donde estamos Y yo estamos porque esté usted, el doctor Franceschi En primera línea Va a ser muy fuerte el impacto, eso es favorable Pero el empleo de ellos Va a ser igualito que el 2 de febrero Pero de esta manera En los lugares donde haya colas, grandes colas Ellos se van a acercar La misma vaina, violencia con esta vaina Que hay una vidriera, la desparte en la vidriera Y al partir de una sola vidriera la gente se lanza a saquear Vamos a empezar a saquear una ola de saqueo ya violento Esto va a generar que la Guardia Nacional ya no va a reprimir El grupo de estudiantes dirigidos Por ahora sí que son dirigidos por la oposición oligarca Si no le van a caer coñazo al mismo pueblo A los mismos sectores que hacen cola Esa es una de las condiciones Esa es una de las estrategias que tenemos Empezar a mover a estudiantados No en las avenidas principales Donde hay sino en los grandes comercios Bicentenario Toda esa mierda Donde estén ellos Donde haya grandes colas Ahí se dirigirán Y harán los primeros peos Quemarán cautos Buscarán la Que los medios La Guardia Nacional Los órganos represivos Les presten atención y ataquen Entonces también van a ser atacados al mismo pueblo Van a generar conflictos allí Ese es el mejor empleo que tenemos Para generar peos Ya no es lo mismo que pongan un estudiante preso Que una viejita Que está haciendo cola Le clave en un perdigonazo Esto va así Hablamos con todo Esto tiene que ser Sin miramiento Pues Y esa maricada Por eso lo de hablar de paz Mi almirante Recuerda que es una estrategia Para hacerle ver al mundo Que somos pacíficos Pero estamos con la intención De escoñetar A lo que venga Eso en eso estamos clavos Buenas tardes Con el Total Gamers Ahí está ¿Qué tal? Le habla Franklin Hernández Yo soy experto en operaciones psicológicas Y en la escuela de la guerra Especialmente pequeño Ligarse entre las colas Para que no parezca como estudiantado Claro Para hacer también lío Y hacerle a la gente que te disguste Pero cuál es la intención Mientras funcione el centro de acopio La gente va a seguir comprando Ahí en la guerra Es que ese centro de acopio Hay que cerrarlo Y la única manera de cerrarlo Es saquearlo Después de que un centro de acopio Quede saqueado Ya más tantos días En reabrirlo Y así hay que hacer en varios centros de acopio Tal que ya sea de una costumbre ¿Ven? Entonces Y por eso yo coloqué en la colita Que los estudiantes de una vez Se liguen con la gente Por eso es que Una está aquí metida Entre Entre todo esto Como usted dice O sea No Como los estudiantes Bueno Poniendo a esto Franklin Este Te digo Hay que hacer ver Que es el pueblo Que está abrado El primer objetivo Que salga el representado El segundo objetivo Que es la lucha especial Y el tercer objetivo Que al no tener esa reflexión Que va a llevar a una vaina Que se llama Una sacada Que es un chichero Que promovía voluntad popular Y lo jugamos en esto Yo voy a enviar a Franklin Ahorita mismo Todo ese material Para que usted vaya viendo Las exposiciones En lo que va a pasar Ok No hay problema